Saludos y hoy estamos en el segundo video y hoy voy a estar reaccionando al... bueno al rap es un rap, no es un rose pero bueno, espera a ver bueno, yo estaba y voy a estar reaccionando al rap del demente, no al rose me habían dicho en los comentarios del rap, pero ahora me estoy fijando y no hay ningún rose pero vamos a estar reaccionando igual al de demente, porque ustedes lo pidieron lo que piden a ustedes se cumple porque ustedes son los ariloches eso es lo más importante, así que empecemos empezamos me venga a ser hecho de mierda nomás me venga a ser hecho de mierda nomás alto auto, arre pero, 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 pero ese, bueno el que estaba antes era un un ex integrante de viral ahí se está demente este ay este este es un ex integrante de viral no sé cómo se llamaba pero bueno oye, oye, oye tranquilo viejo que ya le hago este track a la verdad del momento llegas cántenas 6 ceros pero tengo que decir si te sentís descanseo podemos armar el ring en Filo Martín no se puede discutir todo fue por insistir vamos al levante arre solo te queda una sin pedirme un ayudín a la virgencita y no ser desmonetizado talento de escoburnal musicalidad tras tal este puto conquista sin que la broma salga mal y sin nada de clickbait bueno, capaz un poco más youtubers siendo youtubers no superan a este loco hoy el tema es más viral que el tema de despacito inconsciente fue viral al bandana donde es cansito sí que fue bizarro pero el bifo está acabado esto ya está ganado señores gasto cerrado muchos con expectativa para llegar a la cima gente enloquecida que ya perdió la paciencia pero él sin mentira no es lo que está colina nació en la argentina pero hoy vive las tendencias está buenísimo bueno, por ahora está me encanta el rap te juro que no lo había visto pero me tío barba mal empecé a tío barba mal se supone que está peleando con un ex integrante de viral y me encanta el odio del demente bueno, seguimos vamos a ponerle play así que vente suscríbete al demente contáselo a tu gente y que quede en su inconsciente ye 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 vente suscríbete al demente suscríbete al demente arre y que quede en su inconsciente ye 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 ay, vea que no me acuerdo de nuestra mano desde américa latina hasta españa también solo un millón encontrando que se sube en este tren del pibe que salió de abajo está cumpliendo un sueño al que creche un pequeño de tendencias es el duermo mas todo comenzaría muchos años atrás cuando esto parecía imposible de lograr todo era por diversión y por ya poder sacar afuera toda la depresión de ese mundo que hay afuera veo llegar y un día que casualidad está ahí a mi les aparecían gente que ahora te seguía al botón de plata y casi sin darte cuenta ay que asco que fue eso esa seguro era hacerse tomate no creo que haya sido sangre si no es re asco lo mato ay que asco vamos roble no la placa rompió la placa ah no o si pero hay un montón de youtubers ahí mira todos nunca quito los youtubers de ahí lo quedo trompado eso se toma ateo que chuey porque no tienes originalidad haciendo una cosa que sencillamente lo hace o no lo hace del 1 al 3 le doy un 9 al rap porque no sé pensé que me iba a impresionar más lo vieron 8 no 8 millones 706 ay 8 mil personas lo vieron 8 millones perdón y de likes me gusta le dieron 698 mil y dislike le dieron 25 mil así que no está tan mal bueno les quería avisar que pongan en los comentarios que Rose quieren que haga porque es el segundo video que hago hoy o sea voy a hacer 3 videos y hoy se va a subir el Rose reaccionando al Rose de FedeCol mañana sábado el de el rap del demente y el domingo probando dulces argentinos y el domingo no bueno bueno hoy voy a subir el de reaccionando el de reaccionando al y el surf de FedeCol y el del demente el sábado el de los dulces y el domingo acuérdense que les prometí que el domingo iba a ir a un lado con dos amigas muy especiales que ya les había prometido hace un montón que iba a hacer un video con ellas y íbamos a hacer un video que ese video no se lo pierdan que es el domingo el domingo el domingo 5 el 5 de mayo vamos a hacer ese video si el domingo 5 de mayo vamos a hacer un video increíble que para mi iba a estar super gracioso que es con dos personas que las conozco desde la primaria desde los 6 7 años máximo 8 entre los 6 y 8 años y y siempre nos vemos para mi cumpleaños y para el cumpleaños de las dos pero como mañana vamos a festejar con mis 15 años de cumpleaños vamos a ir a un lugar y vamos a grabar así que 8 espero que les haya gustado este video si quieren más videos así suscríbanse denle mucho like compartir con todo el mundo y suscribirse comenten y compartan con sus amigos si ya están suscritos a su cuenta vayan a la del primo amigo tía mamá papá amigos o creense cuentas así llegamos a los 100 suscriptores por favor bueno los abril lucho y los amo chau ay ay y como si en música los yo ju sí yo toda apoyo eso es apa yo